...te voy a acelerar a ti, Jenny, para que le presentes a un compatriota que yo. Así es, y después de darnos este ritmo carmeño, el miserable sentido, pues me llena de mucho orgullo y de mucho patriotismo presentar al próximo intérprete de esta tarde. Él ha sido merecedor de grandes reconocimientos internacionales, tanto individuales como dentro del grupo al que participó, esa gran orquesta que todos conocemos del maestro Wilfrido Vargas. Un fuerte aplauso. Hoy tenemos con nosotros, para deleitarnos con su música, a Miki Toribio. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Yo quiero volver a ti, Salcedor. Pueblo mío Pero no me culpes, pueblo querido Aunque estés bien lejos, estoy contigo Con mi familia, con mis amigos Pueblo mío Pueblo mío Pero no me culpes, pueblo querido Si me he marchado, no lo he querido Me entusca la vida, me entusca el destino Pueblo mío Pueblo mío Pueblo mío Pueblo mío Pueblo mío Pueblo mío Pero no me culpes, pueblo querido Aunque estés muy lejos, estoy contigo Con mi familia, con mis amigos Pueblo mío, pueblo mío Pero no me culpes, pueblo querido Si me he marchado, no lo he querido Me gusta la vida, me gusta el destino Pueblo mío, ay pueblo mío Me gustó el lío, como te gusta, baby Ay, ay, ay ¡Bravo! 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 ¡Bravo!